Peggy 18 Benjamin Travis, 43 años, operador de la ICA, rango gamma, profesional del ejército entre 1990 y 99, sirvió en los marines de Estados Unidos, recibe una estrella de bronce por comportamiento heroico durante la operación Tormenta del Desierto, expulsado por conducta deshonrosa en diciembre del 99, tras varias operaciones encubiertas no autorizadas, obtiene el indulto tras una intervención en la ICA de tipo 6, se alista en febrero de 2001, entrenado en el departamento 1, supera rápidamente todas las expectativas, ascendido a reconocimiento, se recomienda su supervisión psiquiátrica, supervisión iniciada, especialista en operaciones de cariz violento y alto impacto, demuestra dotes de liderazgo e innovación, se desenvuelve con naturalidad en escenarios conflictivos, artífice de numerosos programas e iniciativas para la agencia. Ascendido a rango tetra, finaliza su supervisión psiquiátrica, elegido para reemplazar a Dayana Barnwood como contacto del operativo ICA, nombre en clave, agente 47. Hoy, 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 hoy? Hoy, hoy! Hoy, 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 hoy! Hoy, hoy, hoy! Gracias.